Bueno, buenas noches. Bienvenidos a Lo Hoy Porque Quiero, de nuevo por aquí de Paseo en la Pascasia. Como siempre, antes de dejarlos con la charla de hoy, invitarlos a lo que tenemos la próxima semana. La próxima semana es una semana intensiva en Lodori. Cuando es intensiva es que tenemos tres charlas en la semana, martes, miércoles y jueves. El martes voy a tratar de hablar yo, o al menos de que conversemos de Galileo Galilei un rato. Victoria Regia. El día miércoles nos vamos para el taller de Unity en Envigado. Son grandes amigos de Lodoy. Y es que va a estar por la ciudad López Gráfico, que es un ilustrador de Bogotá, Diego López, con creatividad y nuevas narrativas. Eso va a ser el miércoles entonces en el taller de Unity en Envigado. Y el día jueves volvemos a Victoria Regia con Mauricio Franco, que es diseñador gráfico, con cómo hablan los objetos. Una visión del diseño desde la retórica. Entonces, invitados todos a la que quieran asistir o a todas, que me toca a mí. Y bueno, entonces ya los dejamos con la charla de hoy. Es un nuevo formato, ya lo van a contar, la apología del FI. Y tenemos a Germán Vélez, que es filósofo y fotógrafo, con tres tiempos de la mirada. Muchas gracias y un aplauso para ellos. Se nos pasó una cosita. Le doy porque quiero vivir el aporte voluntario. Nosotros normalmente pasamos dos tarritos, uno con calcomanías, pero vamos a sacar unas. Estamos en el proceso, no las hacemos acá. Entonces solo pasa el del aporte voluntario. Pero al final tengo un regalito para los que vinieron si quieren. Entonces, bueno, ahora sí, grafología del FI. Bueno, qué chévere tenerlos a todos acá esta noche. Yo soy Paulina, soy participante de la plataforma del FI. Y estamos inaugurándonos hoy, pues como con esta nueva programación, que es las grafologías. Entonces, hoy con Germán Vélez, fotógrafo y filósofo. Él es en este momento profesor de la Universidad de AFID, en el Departamento de Humanidades. Y pues si les contara y nos pusiéramos a numerar todo su recorrido académico, pues nos quedaríamos aquí mucho rato. Y como lo que nos interesa es su parte de fotógrafo, entonces pues hablemos de eso mejor. Pues una parte que sí me parece chévere que sepan es que él estuvo en París, en la Universidad de París 1. Y allí fue donde comenzó a tomar fotos y empezó a estar ahí en la ciudad. Entonces él hacía su tesis y complementado con la fotografía. Ya quiero como que él les cuente un poquito, pues que empecemos a conversar acerca de eso. Bueno, gracias a Paulina y a Alfaire y a ustedes por estar aquí. Pues agradezco la invitación por varias cosas, pues una de ellas en particular es que me ha llevado a un proceso reflexivo sobre el trabajo fotográfico, pues algo que normalmente no hago, no hago muy conscientemente. Y pensar en hablar de la fotografía, pues me pone en una dimensión muy distinta, me pone en cierto modo del otro lado del lente y del visión de la cámara. Para intentar articular un poco qué es lo que hago, qué es lo que he estado haciendo. Y bueno, eso me parece que ha sido una ocasión muy productiva para pensar en qué hacer, que es el de la fotografía. Sí, pues nosotros queremos como saber cómo te iniciaste, pues cómo fue, como que vos dijiste, fue Pucho, voy a coger esta cámara y voy a empezar a tomar fotos aquí, no sé, como cuál fue el origen de... Listo. Yo voy a ir presentándoles como algunas imágenes que van dando cuenta del recorrido. Efectivamente, pues como decía Paulina, yo comencé a hacer fotografías, pues marco este momento pues como el 2003, aunque desde hace mucho tiempo, pues casi desde la infancia pues tenía una camarita y tenía mucha curiosidad por eso. Mi papá tenía cámaras y siempre me han gustado mucho los objetos técnicos y bueno, la cámara siempre despertaba en mí mucha admiración y mucha fascinación. Pero realmente el inicio sí tiene que ver con la llegada a París y con el comienzo de la tesis de doctorado en el 2003 por varias razones, pues una porque llegaba a un mundo que para mí era completamente nuevo y que me maravilló completamente y absorbió pues como mi percepción. Y por otro lado porque estaba comenzando a elaborar una tesis en la que no sabía pues para dónde iba. Entonces todo el tiempo pues yo era buscando una pregunta y en ese diálogo en el que uno va construyendo una pregunta, pues me costaba mucho trabajo mantener la concentración sobre mí o esa concentración sobre mí realmente no siempre conducía a una elaboración pues como muy propia de mi trabajo, necesitaba descentrarme, necesitaba salir y finalmente necesitaba objetivarme, necesitaba verme a mí. Entonces en un principio la fotografía empezó a acompañarme como algo por un lado pues suscitado por un mundo nuevo y por otro lado suscitado como por una especie de terapéutica del trabajo intelectual. Entonces, como un desconectado, por un lado como un desconectado del lenguaje en el que estaba metido que era en cierto modo abrumador, el de la filosofía, el de idiomas que no dominaba y sobre los que tenía que hacer un trabajo muy intenso y por otro lado pues buscar como otros códigos. Y realmente estaba en un proceso de aprendizaje de distintos códigos y como que naturalmente la fotografía comenzó a ser un nuevo código que empezaba a conversar con nosotros, con el de la filosofía, con el de la lengua francesa, con el de la lengua alemana porque mi tema era un filósofo alemán. Entonces era una manera pues como de empezar a circular en el lenguaje de un modo un poco más libre, de un modo a veces más reposado, de un modo a veces más intenso, pero la fotografía como que establecía un ritmo entre la lectura por ejemplo, las pausas de la lectura, el trabajo introspectivo y luego pues el mundo externo. Entonces digo 2003 pues porque fue el momento en el que comencé el trabajo de doctorado y porque fue el momento en el que conseguí una cámara que también era una cámara de verdad, es decir una cámara que permitía todos los procesos manuales que hasta ese momento no tenía. Yo cuando llegué a París conseguí una camarita Sony Point and Shot y a los 15 días estaba decepcionado y viajé un tiempo y mi cuñado me prestó una plata y compré lo que en ese momento era una cámara buena, que era una Canon G3 de 4 megapíxeles que podía tomar fotos en formato RAW y que me permitía todas las variables y todos los grados de libertad que ofrece una cámara profesional, digámoslo así. Entonces ese momento compré esa cámara, estaba en ese momento, había salido de París, estaba en Alemania y empecé a hacer fotografía ahí. Este primer, estas fotos pues son fotos del 2003, 2004, yo seleccioné para esta presentación fotos que no son digamos las grandes fotos, no sé si tenga grandes fotos pero en todo caso estas no las ubicaría ahí, estas son fotos relativamente sencillas que hacen parte como de las mil primeras fotos que tomé con esa cámara y estas en particular son las fotos 1, 2 y 3, las 4, 5 y 6 son unas flores y un bichito que vi por ahí caminando y bueno, empecé con estas fotos, yo estaba en un proceso también introspectivo pero ya como de otro orden, en un proceso de duelo en parte también y necesitaba descubrir lo que yo considero que es como esa escala del O. ir al punto en el que uno llega a decir yo veo y esa experiencia como el decir yo veo la, la, digamos que la tuve en el verme viendo, en el verme viendo en estos autorretratos pues naif que hice en ese momento en los que buscaba pues como cada vez un poco, un ángulo hasta que finalmente el ángulo era el ojo mío algo pues que luego el lenguaje de la filosofía y de la fenomenología me enseñó a nombrar de otra manera como una especie de reducción fenomenológica, una reducción a la región conciencia, es decir, yo estoy acá y lo que me interesa a partir de este momento es lo que veo y como lo veo, el mundo es demasiado grande, es demasiado amplio, las oportunidades de hacer imágenes son infinitas como se, digamos, como se relaciona una persona con el mundo, eso exige una reducción a esa escala del ojo, una reducción al yo veo y que es lo que yo veo, lo que yo veo no es el contenido necesariamente de lo que veo sino la manera como yo percibo, entonces lo primero fueron estas imágenes de situarme como en ese punto, digamos, nodal yo veo y a partir de ahí como yo percibo y lo segundo fue empezar a preguntarme, esto pues les digo es una reflexión retrospectiva a la que me obligó pues Paulina, porque de otro modo pues yo no hubiera pensado estas cosas y como llevo tanto rato dando clase pues puedo también pero es que yo creo que esas son como las dudas que le generan a cualquier persona que es fotógrafo que está empezando a mirar el mundo, como de esta perspectiva, entonces uno siempre dice como pues si usted ¿qué fue lo que lo motivó a poner una cámara y tomar fotos? no, yo creo que eso es algo que viene muy de adentro también si, y esa motivación yo creo que se pierde un poquito ahí como en la sombra de los tiempos es decir, ¿qué lo mueve a uno o qué me movió a mí a hacer filosofía? pues creo que esa motivación fundamental es muy difícil esclarecerla pero es como el Big Bang pues a partir de los 15 nanomilisegundos los astrónomos son capaces de ver cómo se repartieron las primeras partículas elementales digamos que yo no puedo hablar de la motivación última de mi deseo de hacer fotografía o de hacer filosofía pero digamos que unos años después sí puedo saber un poco por qué me estoy moviendo ahí y hablar un poco y tratar como de transmitir esa experiencia entonces pues lo primero es como una experiencia muy subjetiva de centramiento de la mirada y lo segundo es empezar a moverme en un lenguaje que era nuevo pues por eso como unos códigos que aquí pues nombro con unas palabras muy básicas luz, sombra, color, textura, enfoque, tiempo, movimiento, montaje no las he elegido a partir de de otra cosa que mirar esas primeras fotografías de esta época y como decir estos son más o menos los conjuntos que puedo construir y que puedo nombrar es decir, y eso significa que este es el código inicial estas son las primeras palabras del lenguaje visual mío que seguramente coinciden con las primeras palabras del lenguaje visual de muchas personas y de muchos manuales de fotografía y no importa mucho lo que importa es que de alguna manera la visión de la realidad el objeto técnico mismo las condiciones de la cámara el mundo natural y la familiaridad con el lenguaje propio pues lo llevo a uno a ir situando estos conjuntos para mí luz, sombra, color, textura eran realmente mis primeras preocupaciones estos son y empezaste sin blanco y negro empecé en blanco y negro también por una decisión pues como más o menos fortuita que puedo pensar luego en ella pero en ese momento simplemente pues quizás era lo menos saturado era lo menos complejo en un código que empezaba a ser ya difícil entonces como que blanco y negro era digamos la escala primaria pues de la mirada entonces pues son fotos muy sencillas son fotos en una costa pues de unas conchas estas de este lado es una casetica de cazadores que había en un bosque en el norte de Alemania que me llamó mucho la atención pues porque nunca había visto pues como era la casa allá los cazadores no se emboscan pues como Robin Hood sino que tienen unas caseticas muy bien organizadas con ventanas entonces me llamó mucho la atención esa casetica abandonada y empecé a hacer fotos y a medida que me acercaba a la casetica pues empezaba a ver las texturas de la madera de los paneles de lo que había y los contrastes pues entre luces y sombras y esto me llamó pues mucho la atención esto era el lugar de la habitación donde yo dormía en ese lugar y esto fue un reflejo que me friquió que me dejó muy desconcertado cuando lo vi porque yo estaba pues yo me iba a acostar y de pronto en el vidrio de la ventana vi que se reflejaba pues el cuarto y afuera se reflejaba una sillita que había en un jardín con una lámpara que me acompañaba y esa conjunción pues como de la adentro y de la afuera esa dificultad como para distinguir ese límite me llamó mucho la atención y me hizo pensar pues como en las luces en las sombras en los pero vos eras consciente de todo eso en ese momento no no era completamente espontáneo no en ese momento no yo no tenía idea sino que me resultaba llamativo era algo como que me me interpelaba yo ahora reconstruyo un poco como ese código básico pero en ese momento pues no sabías era como solamente hacer lo que yo veía lo que veía en ese momento y si realmente el espacio era un poquito ominoso porque era era pues un lugar muy alejado de la ciudad donde pasé una pequeña temporada con con mi hermana y su esposo y y era un lugar muy extraño para mí era una casa muy antigua y llena de unos cuadros con unos personajes como como miedosos y yo pues dormía en una habitación contigua en un ala como de una especie de castillo y yo pues siempre llegaba con un poco de susto a la cama entonces me quedaba mirando ahí como mirando y pues sí mientras tanto como que la la imagen me apaciguaba un poco y y me decía pues si yo puedo eh de algún modo capturar esta eh como esta impresión tan extraña de la dentro y de la afuera pues eso me da pues un poco de serenidad y quizás pues como dormir mejor sí eh bien luego pues ya eh alejándome un poco como a ese punto cero saliendo del lugar donde estaba yendo hacia la costa eh del del norte paisajes que yo nunca había visto por ejemplo en las costas de acá eh cultivos que nunca había visto acá el cultivo pues de del trigo por ejemplo era para mí algo pues como muy novedoso y estábamos en pleno verano entonces eh al mirar por por el visor pues empecé a a descubrir como esa estratificación de colores eh las la el juego con las distancias focales y con la apertura pues me mostró como podía yo separar el fondo del primer plano cosas pues que iba haciendo de una manera muy espontánea pues para preguntarte como en ese momento tenías una cámara o tenías juegos de lentes o con la misma cámara no era una era una point and shot eh un poquito sofisticada la esa serie de canon que sigue eh todavía la G eh era un lente era un lente zoom más bien corto eh pero tenía buena apertura era un lente 2.8 y se movía pues entre 24 y 82 eh era un lente muy bueno realmente yo hice fotos muy buenas con ese y me permitía pues muchos juegos pues toda la la si no 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 cerraba mucho creo que cerraba hasta 8 pero 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 si servía para para una primera aproximación como a como a como a esos a esos detalles que pues por esta época pues yo lo hacía de manera muy inconsciente eh y bueno si luego fui como tomando un poquito más de conciencia de eso entonces color enfoque como dos otras dos palabras digamos de ese de ese eh código nuevo eh tiempo y movimiento era realmente muy difícil con esa cámara para coger un un animal pues eh en vuelo y detenerlo entonces fueron mucho fue mucho rato pues eh ensayando intentando haciendo fotos si hasta que hasta que lograra eso pero finalmente lo que estaba era teniendo también pues mucha conciencia del tiempo eh y del movimiento en en ese pues en ese momento estas son pues las primeras las primeras fotos lo último pues esto es un poco curioso yo me ensañé con una un parque que había en la ciudad de Hamburgo en un barrio que se llama Altona que era un barrio obrero y ahí había un conjunto de esculturas eh que me llamaron mucho la atención porque eran unas esculturas que eran toda una narración como mítica pues de una mitología que yo no no conocía probablemente nórdica y me gustaron mucho pero yo siempre encontraba pues lo que a mí me interesaba pegado a fondos que no me interesaban y estuve un rato pues trabajando en esa época photoshop pues era una herramienta muy rudimentaria para hacer esto entonces pues separar el fondo del del primer plano era un trabajo muy difícil pero 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 yo pues estaba muy encarretado y logré hacer una serie realmente muy larga aquí tengo pues dos dos fotos de esa serie en la que esa serie hice una especie de cuadro de colash y se lo regalé a mi hermana el tiempo que estuve digital ¿cómo? digital en photoshop si en photoshop yo tomé saqué las fotos y luego esto solo podía hacerlo esto pues lo hice en photoshop si no lo hice con tijeras lo hice en photoshop pero con tijeras también puede ser interesante claro si si pero yo pues soy muy gomoso de los instrumentos técnicos y yo seguía digamos como en la misma como en la misma serie de los objetos con los que estaba trabajando y no me separé digamos de eso y no y nunca lo hice realmente ni lo he hecho pues como tipos de colash hago impresiones relativamente artesanales pero no pero en ese momento quería ensayar con la herramienta digital entonces esta separación fue digital y luego ensayando los degradados y los fondos y maneras pues de separar ese ese fondo y de hacer montajes bueno ese es un primer un primer momento como para ver como como los inicios de un fotógrafo que era lo que estábamos hablando nosotros pues que que es difícil y que uno empieza ahí como a inventar y a ver que pasa y ya después empieza lo más encarretado a mirar que lo inspira o que cosas que referentes y como se sí ese paso como a a estos referentes fue relativamente rápido es decir de estar haciendo fotografías a empezar a ver obras de fotógrafos fue un paso muy natural sí porque empieza como la curiosidad es la curiosidad es ver qué están haciendo es ver pues porque la curiosidad por la imagen estaba ahí yo estaba construyendo un código pero ya yo quería ver ese código expresado de otra manera pues es como escribir primero no sé un mal poema y luego ir a leer pues unos poemas de Baudelaire entonces era como ver ese mismo código digamos de qué otra manera se podía combinar yo lo hacía de una manera rudimentaria inconsciente pues sí inconsciente hasta cierto punto pero luego pues quería ver con ese mismo código que hacían digamos los maestros entonces y bueno estaba en París entonces en los dos primeros particularmente fueron fueron muy importantes para mí Eugen Adjet que estaba muy ligado al surrealismo pues muchas de estas cosas no las sabía en ese momento las he ido aprendiendo después pero Adjet me llamó mucho la atención desde el comienzo porque las la obra de él por ejemplo la que le encarga el municipio de París de hacer toda una memoria de la ciudad previa a la reconstrucción que va a hacer Osman realmente transmite un un sentimiento muy peculiar de extrañeza en una ciudad en la que yo me movía pues con más o menos facilidad pero que era una ciudad completamente poblada transformada y yo veía luego las fotos de Adjet de un París completamente vacío porque son en general fotos de callejones vacíos antes de que se hiciera la transformación de los grandes bulevares de Osval entonces eso me llamaba mucho la atención y yo empecé a ver esas fotos de Adjet no solamente de la ciudad también fotos del campo de árboles fotos como sin mucho contexto donde la presencia de las personas era mínima o nula y bueno y George Brasset también pues un fotógrafo muy clásico de París que seguramente todos han visto las fotos de Brasset de París de sus calles de Adoquines de la gente en los bares de los contrastes de lo cotidiano y de la vida nocturna creo que era un libro que se llamaba París la noche bueno que también me gustó mucho y luego cuando regresé seguí mirando y seguí viendo y comprando obras de de fotógrafos compilaciones y estos que tengo acá me llamaron mucho la atención pues Martin Parr mucho enseguida vamos a ver un poquito de ellos Tina Modotti Ancel Adams es muy conocido William Klein Thomas Struth es un descubrimiento mucho más reciente Diane Arbus y Manuel Mellado porque estuve en un workshop con él que hubo aquí en Medellín hace unos años y aprendí un par de cositas ahí de técnica digital sobre todo estas otras referencias pensadores Walter Benjamin Roland Barth Susan Sontag algunas la mayoría son lecturas más recientes no son de esa época a Benjamin lo empecé a leer unos años después a Roland Barth también y a Susan Sontag sí pues son lecturas mucho más recientes por mencionar solo tres digamos muy clásicos que tienen como reflexiones sobre la fotografía sobre la obra de arte sobre la plástica y me 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 llevaron también pues como a a pensar un poco en lo que pasaba con con la con la fotografía con el código con una manera pues no solo de expresarla en las imágenes sino también en las en las palabras y bueno y en las artes plásticas siempre pues la escuela de Bauhaus me llamó mucho la atención y como sus principios de formalismo minimalismo constructivismo siempre me me llamó mucho la atención en Bauhaus entonces fueron referencias pues con las que con las que siempre o con las que empecé a estar en relación pues de manera pues más William Clay eh fotografía sí mucho street photography uno de los grandes digamos de la fotografía de calle una fotografía muy espontánea él se movió mucho en Francia en Rusia en Estados Unidos eh y lo que les voy a mostrar pues es un poco un un mano a mano muy sencillo porque hace parte como de ese grupo de fotos entre entre estos grandes referentes y fotos que remiten muy directamente o a veces no tan directamente a ellos por ejemplo William Clay tiene esta foto que que a mí me me impresiona y me maravilla y esta pues es una foto mía en bolombolo no yo creo que primero vi a los niños de bolombolo y luego conseguí una edición muy bacana de la obra de William Clay que es un libro grandote rojo y esta obra de este este malandrín con ese revólver que es pasmosa pues estos niños pues si era una una pistola de agua y una una situación pues muy distinta pero pero había algo digamos como de el impacto de fuerza si pues y apuntándole a uno como que en fin le da a Sandra por favor ahí William Clay para mostrar como algunas de las fotografías pues de él como que para mí son significativas pues que me llaman la atención pues no esta foto medio movida esa niña pues con los ojos perdidos es un poco siniestra pues la la imagen pero también como el arrojo de él y esas imágenes se llevaban como a buscar unas imágenes parecidas o simplemente era si ahí se empezaba a establecer como un diálogo es decir yo empiezo a mirar las imágenes de voy a hablar a mostrar aquí cinco no más William Clay Tina Modotti Ansel Adams Thomas Struc y yo empezaba pues algunas veces veía en ellos algo que yo estaba haciendo y que me gustaba entonces a veces reafirmaba como mi deseo de profundizar en eso y al mismo tiempo como que me ordenaba un poco también la mirada como que me destacaba ciertos elementos de una composición parecida o de una situación parecida en la que yo me sentía como convocado por la imagen sin poder localizar muy bien todavía el código sin poder localizar muy bien los elementos compositivos de esa imagen entonces empezaba empezaba un diálogo como hace y como se atreve a veces como se atreve y como se con que derecho hace también como esas como esas fotos que es a veces es un dilema este es en París en mayo del 68 si porque es que de todas maneras esa fotografía callejera a veces puede ser como un poquito fuerte para la gente que está ahí mucho pues mucho yo no creo que ellos estén de acuerdo pues ahí estaba pasando algo es que ahí están pasando muchas cosas pues hay tres planos hay un hombre que no quiere que lo fotografien hay otros que están distraídos hay otros que están todavía más distraídos es impresionante esto era mayo del 68 si este personaje en foco este personaje fuera de foco no importa que salga no solo no solo son movidas pues las cámaras de ahora tienen un nivel electrónico uno sabe si la foto le está quedando un poquito torcidita y eso pues se distrae mucho pero una vez se ni sabe no es como no si uno termina dando se cuenta y esto es en Rusia también con el juego de las el juego de las miradas como se miran como se miran unos a otros pues en la foto de personas en la foto de calle o en las fotos familiares por ejemplo porque pues yo hago muchas fotos en la calle pero pues si yo voy a mirar yo tengo dos archivos uno que llamo generales y otro que llamo personales son fotos de mi familia todas y bueno pues muchas veces lo que uno encuentra interesante en esas fotos es como se está mirando la gente porque cuando lo miran a uno no sabe que está pasando cuando se están mirando a ellos otra cosa sucede cuando se están mirando entre ellos es otra la posición del fotógrafo frente a la a la escena si lo vuelve es como que el fotógrafo no existe que esté ahí pasando la escena si si aunque Diana Bruce si por ejemplo se les plantaba de frente y ellos sabían efectivamente y hace fotografías pues muy impresionantes no es tan estricta ah esa no es tan estricta esa es es tripla Martin Fockin Park Martin Park es un fotógrafo inglés británico que se ocupa mucho de de una fotografía que tiene que ver con nuestra sociedad actual con la sociedad de consumo con los desbordes del consumismo pero no es un no es simplemente digamos un documentalista no es bueno simplemente no es un adjetivo que le quepa el documentalismo es digamos con derecho propio un oficio pero cuando se trata de arte él no solamente está creando un documento sociológico creo que está está creando documentos estéticos a partir de situaciones que son sociológicamente muy cargadas y eso es muy impresionante en Martin Park bueno este es Martin Park y esta es una foto en Santa Marta frente del Suana o al lado del Suana pues son las evocaciones por aquí hay unos edificios algo de ellas sí pues cierta serie cierta serialización ciertas repeticiones ciertas reiteraciones que uno encuentra cuando 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 se aproxima a lo que es como el ámbito de las de las masas pues le das por favor Martin Park por ejemplo estas son las fotos de Martin Park son muchas veces unos primeros planos como completamente invasivos a veces grotescos saturados en los colores esto pues sí como como lo que está ocurriendo ahí en torno al consumo en torno al desperdicio en torno al al desecho pero pero no solamente está la cuestión pues sociológica sino antropológica sino que están los contrastes están los colores están esas dos palomas peleando por por ese paquete de papitas sí son impresionantes pero esta por ejemplo es una foto que me encanta de Martin Park y ese también él sabe también ser muy sutil es un hombre que que tiene como un músculo para para mostrar como lo más abyecto del del consumo y al mismo tiempo lo más sutil lo más delicado del del consumo en ese contraste entre el verde y el rojo ¿Qué contraste? Sí Tina Modotti eh 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 conozco sobre todo como el trabajo que ella hizo en México eh fue una fotógrafa también muy comprometida con movimientos eh sociales eh eh marxistas pero tuvo grandes maestros y me interesa me interesa un poco más esa esa veta de ella eh ahí están pues unas cañas de azúcar de Tina Modotti y este es un sembrado de cañabraba de cañabraba de guadua en la tebaia eh pero está también pues como es decir son esas evocaciones las que a mí me esas comparaciones que estás haciendo las fotos que estás poniendo ahí son análogas o de digital o de los dos estas son digitales todas estas son digitales todas eh bueno sí como como esa entonces es ese ese diálogo ese ir ir a las fotos de Tina Modotti ir a mi trabajo o reafirmarlo o buscar una una deriva nueva Tina Modotti tiene un trabajo con la geometría que a mí me parece precioso con la perspectiva la geometría eh que las series eh los encuadres que para mí es muy importante entonces eh y cuando estás tomando fotos buscas esos encuadres si si no eso si los buscas los busco en la forma de de situarme siempre busco la simetría eh es que te parece que está correcto si 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 es como la psicorrigidez filosófica kantiana eh de la cual pues eventualmente también eh logro logro escaparme y el el diálogo con con esta tradición permite eso pues como como hacer con esa digamos con esa búsqueda tan tan pertinadas a veces de las simetrías de las geometrías eh del balance eh y empezar a moverse un poco dentro de eso eh dale por favor Andrea y dinamodotti por ejemplo estas estas yo tengo fotos digamos muy parecidas pero aquí también la bueno sí y bueno Thomas Struth es un fotógrafo alemán eh que conocí pues no hace mucho tiempo eh me gusta mucho eh hay una parte del trabajo que tiene que ver el hizo el hecho proyectos grandes muy importantes es muy conocido por una serie de fotos que hace dentro de dentro de los museos eh de la gente en los museos en donde se pierde un poco la diferencia entre el el personaje y el y la obra plástica y hay otras fotos eh de los eh de los de una serie de jardines que cultivan eh las personas que viven dentro de las ciudades eh en Berlín o en Hamburgo por ejemplo a las afueras tienen un un media cuadra un pedacito de tierra y ahí tienen unos jardines donde hacen unos donde cultivan algo y donde van el fin de semana a trabajar él tiene una una serie muy bonita de esos jardinos de esos jardines y a mí me me llamó mucho la atención la foto la fotografía que hace de las eh de los bosques me parece bellísima y yo estaba muy eh conectado con con esa foto bueno aquí está en los museos Thomas Sturt y este es en el Orangerín pues en en Caribe eh honestamente no sé eh cuál cuál estuvo primero pero eh luego eh empecé a buscar sí luego empecé a buscar y después de que vi las de Thomas Sturt pues eh miraba distinto que tu trabajo era parecido al de los otros o sea pues era sí 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 me gustaba como admirar la obra por ejemplo de él en su conjunto encontraba como las posibilidades estéticas de de como de ese proyecto de ese enfoque de esa mirada y de esa situación y lo que de algún modo pues yo hacía de manera eh un poco espontánea luego encontraba es como encontrar alguien con quien hablar de algo que uno piensa que es muy pues como que o que no tiene importancia o que o que sí tiene mucha importancia para uno pero 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 pues con diálogo entonces encontrar a estos fotógrafos era como una manera de decir pues aquí hay una posibilidad de interacción de de diálogo y lo que me suscita el trabajo de él pues luego revierte eh sobre el mío también sobre mi propia como experiencia de fotógrafo dale por fa ahí Andrew ah eh bueno esto es Thomas Struc Struc series esto es en probablemente es el puerto de Hamburgo eh y estos bosques pues que me parecen impresionantes y este es la gente viendo las merinas si la gente viendo las merinas pues que además las merinas pues es un juego es un juego muy particular de de espejos eh el juego de la representación ellos están ante una representación y están siendo representados y hay una serie de iteraciones que que vuelve digamos paradójica eh la experiencia y esos juegos eh a mí me me gustan mucho como esas paradojas que que acontecen eh cuando en la fotografía uno está representando una representación entonces eso y ya pues el cuadro de Velázquez era una representación de la de la representación entonces eso pues me me gustaba y este es pues un maestro Ansel Adams y bueno yo estuve en en Yosemite haciendo fotos eh y luego cuando volví acá fue que vi el trabajo de Ansel Adams hice una selección de las fotos mías eh y las puse digamos ahí en diálogo con las de Ansel Adams y un proyecto pues es revisiting Ansel Adams y es mirando muchas son las mismas enfoques de él como los como las vi yo en que momento las capté él tomó las fotos sobre todo en invierno yo estaba en verano eh simplemente como un diálogo aquí de 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 tiempos de cámaras y de y de miradas eh bueno ahora como que contándonos de este como proyecto que digas como no este fue mi proyecto porque te guste bastante no pues aquí pongo como varias cosas que que he hecho y que me que me gustan eh no 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 sabría decir pues como no que haya uno en particular que diga este es mi proyecto no no el de Suramérica eh pues fue una serie de fotos que hice en París y una exposición que hice en París mientras estaba haciendo la tesis en un momento en el que necesitaba separarme de la tesis de filosofía y entonces pude dedicarme un tiempo a hacer esta exposición entonces me gustó mucho el de Revisitinance Alarms pues es ese este random green es particular porque es video si quieres darle click Andrew no se si podemos ver ahí un pedacito random green no se si no sale tiene que salir a internet si no ok listo bueno ese es un video si es un video pues no vale la pena contarlo pero está en la página si está en la página ahora al final podemos mirar en la página si quieres metete ahí el de 100 análogas que creo que ese si te puede dar click no es que está caído el internet ah no pero ese está ese está ahí no 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 está dejando entrar a ninguno de esos ah bueno porque si en análogas es una presentación que está ahí bueno yo ahora me preguntabas pues por la fotografía analógica ese ese fue ese fue proyecto sigue siendo un proyecto pues que me gusta mucho hace tres o cuatro años siempre he tenido cámaras analógicas pero dejé de usarlas mucho tiempo y hace como cuatro años conseguí una una Nikon te vamos a montar 100 análogas y la otra vez ah dale listo gracias eso y empecé a hacer y y empecé a hacer fotos con con la con la Nikon y fotos pues en la manera pues clásica a revelar en mi cabeza fotos en blanco y negro a revelar pues los 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 negativos luego pues si hacía escáner y impresión pero pero traté de hacer pues como todo el todo el proceso y y me ha gustado mucho y siempre me gusta tener pues a mano una cámara análoga y y la y la uso y me refresca mucho el uso luego de las cámaras de la cámara digital porque yo uso una cámara realmente casi exclusivamente entonces durante el 2015 estuve muy dedicado a hacer fotografía con la con las con la análoga y explorar muchas cosas en el revelado en los tiempos de revelado en el baño de la casa por la noche porque había que esperar que oscureciera mucho porque es un apartamento que no que tiene un techo de drywall y no está como bien sellado y varias veces pues en el día se circulaban rayitos de los y me lavan y me enrolla entonces por la noche pues con cinta aislante por todos los lados revelé ahí muchas veces pero volvía como otra vez a buscar las mismas cosas cuestiones de enfoque de profundidad de campo ver cómo funcionaba la fotografía análoga en los tipos de películas que usaba pues que no hay tampoco demasiada variedad ahora pero hay algunas películas pues chéveres de Kodak hay un señor que repara que metió en la cámara hace dos meses buscándole un repuesto es difícil de encontrar si Barranquilla esto es Venecia Antioquia esto es Ayapel esto es Ayapel esto es el jardín botánico pues no aquí es una pareja otra figura que hay que van haciendo maravilloso cositas pues coqueteos pues pequeños ahí desde edificios de administración esta es esta es una exposición que una foto dentro de la exposición que bueno hemos oído este moderno una exposición bellísima la de William no Kendritch de Kendritch es una foto de las joyas es una foto de un dibujo de Kendritch bueno la última fue esta vidas férreas que es una que es una recopilación de un tema que me ha pues obsesionado que son las vías de trenes las carrileras porque crecí parte de la infancia de las vacaciones las pasaba en una finca por la que pasaba pues un por lo que pasó hasta hasta que tenía como ocho años el tren y la carrilera pues era el camino pues de siempre para ir y venir y bueno hice siempre cuando cuando viajo cuando hago fotografías si hay una carrilera pues ahí estoy ahí estoy por ahí estoy cerca haciendo fotos que temas de amor encontrar si si además las carrileras que ya no conducen a ningún lado me fascinan porque ya son muchas escuelas en colombia las que terminan en la selva bueno pues esto no sé esto es muy chévere porque pues yo creo que pocos fotógrafos pueden meterse como en el en el aparato en la cámara así como tal así y el yo le ha tocado a mí me ha gustado dentro con la cámara adentro de ella porque te la habían dañado te la dañado si esta primera esta es la esta es la la canola g3 esta mi sobrina la tumbó y la dañó el el botoncito del zoom y el disparador y bueno esa fue la esa la abrí pues sin instrucciones ahora existe una página que se llama iFixit que es una nota porque le muestran a uno paso a paso como abrir cualquier dispositivo y funciona si funciona yo estudié un poquito yo estudié unos semestres de ingeniería electrónica la familia tenía la esperanza de que yo arreglar secadores el pelujero de la familia estaba esperando que yo terminara para arreglarle los secadores y yo abandoné la carrera pero me quedó gustando mucho entonces me gusta mucho si una cámara se daña es una oportunidad buenísima para abrirla y para tratar de arreglarla y a veces la se ha arreglado a veces les he quitado piezas bueno esta fue una cámara que tuve después una de 80 esta todavía no tengo el objeto me gusta mucho la diana esta diana mini pues que es de plástico se dañó esa la abrí la organizé la arreglé esta Olympus también tuve una de estas la transformé mucho esa sí la se terminó la terminé dañando esta la tuve un tiempo esta me la están arreglando en este momento y esta es la cámara que uso ahora yo creo que la relación con la cámara es pues obviamente clave es la herramienta es el útil y además que en el mundo pues de ahora hay una cosa que que los que algunos llaman el síndrome de adquisición de equipo el gas el guiar equipment adquisición síndrome el guiar adquisición síndrome y le pasa mucho a los fotógrafos que están siempre tratando de tener la última cámara y al ritmo al que están saliendo cámaras hoy en día pues eso es imposible no solo es imposible sino que plantea un problema pues muy serio y es que pues primero vos te vas llenando de equipo que no no solo ya tenés y segundo perdés las relaciones de familiaridad con el objeto y digamos hacer parte de ese síndrome de adquisición de equipo hace que vos estés interrumpiendo continuamente o el ritmo al que te lo está proponiendo el mercado una relación que en el fondo es muy personal cada cámara es distinta y la familiaridad cierto sin que se vuelva fetiche pero cierto digamos placer de la propia cámara y yo creo que esa relación pues un poco como afectiva con el objeto es una barrera como al consumo indiscriminado de cámaras fotográficas que todos los días pues salen sobre eso pues si me interesan los objetos realmente de todas estas esta la conservo que fue la primera y todavía funciona esta a veces la uso esta que la están arreglando y esta es la que mantengo generalmente siempre que cargo filosofía y fotografía y fotografía pues yo creo que es todo como lo que lo que lo que hemos hablado no no pues aunque en un comienzo había cierto interés en en separarme de la filosofía a través de la fotografía y en tomar distancia pues realmente son dos cosas que están muy muy vinculadas yo menciono una pues en la que he estado pensando estos días simplemente como para alargar más la cosa y es que la filosofía se plantea preguntas acerca de la vida digamos y del sentido del ser del sentido de la existencia por lo menos la filosofía que a mi me interesa y en la que más trabajo es la pregunta por como vivimos digamos que es una pregunta muy clave de la filosofía yo creo que nosotros pues todos los seres humanos tenemos ese tipo de preguntas pues como como vivimos como vivir mejor cual es el sentido de lo que hacemos hacia donde vamos son preguntas muy claves pero yo creo que nosotros tenemos preguntas auténticamente estéticas también es decir que no son preguntas acerca del sentido último de la vida sino que son preguntas acerca por ejemplo de como veo yo algo como percibo yo algo como satisfago yo mi deseo de percibir cierta situación y como lo comunico o como lo transmito y yo creo que esas son preguntas que son pueden ser preguntas filosóficas pero pero creo que propiamente son preguntas estéticas porque tienen que ver con la aístesis con la percepción con el hecho de que somos seres percipientes y somos conscientes de que somos seres percipientes tenemos autoconciencia de eso y nos hacemos preguntas acerca del mundo y de como lo vemos de las relaciones con los otros y como las vemos y esas preguntas acerca de como vemos como queremos ver como queremos retener lo visto como queremos transformar lo visto y transmitir lo visto creo que son preguntas estéticas y esas preguntas estéticas son preguntas que a veces te las plantea una imagen fotográfica y a las cuales vos puedes responder con otra imagen fotográfica y ese es el juego digamos de diálogo de pregunta y respuesta hay una situación de la vida digamos del mundo natural que te plantea una pregunta vos ves un juego de luces y sombras al mediodía que es tan difícil a veces encontrar un buen equilibrio de luz y eso te plantea un problema te plantea un problema estético vos quieres capturar una sombra pero el sol está cayendo muy perpendicular y sabes que si coges bien la sombra te va a quedar quemado el resto entonces tenés un problema técnico pero también un problema compositivo como hago yo para retener esto que estoy viendo y eventualmente poder que otros lo vean también y satisfagan también su deseo de percibir cierto momento cierto instante cierto acontecimiento y yo creo que esas son preguntas estéticas que también son o sea son inherentes al ser humano no solo preguntas religiosas filosóficas morales sino preguntas auténticamente estéticas y tienen digamos mucho peso en la vida entonces yo creo que esa es pues como como una reflexión te pregunto referentes locales pues nacionales de fotografía o de artes plásticas pues como qué personas de Colombia decís pues qué te gustan cuáles te gustan cuáles han sido referentes suyos también de acá bueno los fotógrafos clásicos pues de acá pues tipo Melitón Rodríguez que hizo un trabajo pues muy importante pero más que los fotógrafos yo creo que los artistas plásticos creo que los artistas pues los pintores o los escultores quizás me han me han llamado más la atención ¿Fotógrafos no? no los conozco mucho la verdad pues no se va no los conozco mucho la fotografía acá siempre ha sido muy social también muy documental y tú tienes un peso estético súper fuerte entonces como que en Colombia siento que siempre ha sido más social sí probablemente hay un énfasis más en lo social por el cual yo me me intereso menos y hay una influencia muy grande que viene más como de las de las artes plásticas no sé de Caballero de de Marta de Nada Vélez no sé Omar Rayo las primeras cosas que vi de él a mí me fascinaron no sé me parece un poquito como un blanco con está bien está bien pues que triste que vaya un fotógrafo colombiano que no no triste que yo no los conozca no no los hay no los hay con seguridad pues y yo tampoco no no como los referentes más allá sí 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 honestamente como que en este momento no 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 sabría decir no sé si alguien quiere soplarme o no a ver si se acuerda pero es que en la línea de tus referentes pues incluso te pregunté fue por eso mismo porque mi referente fue por eso mismo por decir muy Luis Morales sí 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 tiene cosas que me gustan mucho tiene fotografías de lugares desocupados baldíos o deteriorados eso me gusta mucho sí ahorita te referías a la percepción yo tengo una idea que es que uno ve como en los partilugios técnicos yo antes hago un ejercicio de estudiantes y les pregunto ¿qué color eran los años 20? dicen que es blanco y negro o ¿qué color son los 70? dicen que marillentos y me sorprende porque finalmente la objetividad la fotografía está en poner en común una realidad que es ajena de todos y solo existe la medida en que está mediando ese papel entonces en tu estudio de tu vida como filósofo me voy a un poquito más en lo que pones allá eso como se ve hoy frente a la manipulación técnica porque a mí se me antoja pensar que yo por error fui a ver un cine en cuatro capas y eso era un hombre teatro era aterrador o sea yo no me quería aguantar más eso dejar que gustara el señor de los anillos que era la última la del el hobbit el hobbit y ese dragón era ahí pero si no va a ser la gracia horrible horrible entonces era un tema como de la percepción porque la idea de que la mediación de la imagen como pasó con algo con la perspectiva pues yo con el esquí una vez se aprendió a hacer perspectiva pues la gente decía que no sabía dibujar si es tan fácil pues es un problema de técnica la técnica va a ser determinante para aprender la realidad y para aprender a relacionarse con la realidad del otro que pasa hoy frente a la posibilidad de estos aparatos que pues ¿cualquiera tiene un dispositivo hoy que tiene una cámara de 12 megapíxeles que tiene una corrección óptica increíble ¿cómo es ese fenómeno de los aparatos nuevos? si pues a ver en primer lugar no los no los de Morizu digamos lo primero digamos no tengo un prejuicio como inmediatamente creado con respecto a ellos la cámara de un celular una buena cámara y a veces ni tan buena puede puede producir técnicamente buenas fotos no tengo problema con eso finalmente se han aproximado tanto que a veces son distintos en la forma pero cada vez los sensores son más grandes incluso pues en los teléfonos celulares entonces no digamos que no tengo problema con el objeto en cuanto está que alguien haga buenas fotos con un teléfono celular me parece magnífico me parece muy bien es decir si eligió esa herramienta digamos como su cámara creo que en este momento no tendría un argumento para decirle devolvete a a una reflex o a una cámara análoga no lo que pero si el problema si tiene que ver es con digamos la proliferación de imágenes indiscriminadas y el modo como el mundo recarga de manera indiscriminada de imágenes y ahí la cuestión si es primero que exige de nosotros un criterio cada vez más exigente como quien dice un motor de búsqueda cada vez más preciso y eco decía algo así en el mundo actual el problema es como hacemos para olvidar tantas cosas en el mundo actual estamos tan sobrecargados de datos el problema ya no es obviamente como recogerlos acumularlos sino como tener estrategias de olvido de separación de selección entonces yo creo que eso le plantea al espectador un reto enorme y es discriminar tener pues el ojo capaz de discriminar lo cual lo obliga también a una posición mucho más activa con respecto a con respecto a la imagen no solamente el ver sino también el pensar cómo producirla y para quienes hacen fotografía pues quienes toman fotos no todos hacen fotografía pero para quienes toman fotos de manera indiscriminada pues siempre estará el recurso y siempre lo está desde que se popularizó la cámara pues con las Kodak y con las Brownie yo creo que siempre digamos ha estado a disposición de como masiva la posibilidad de hacer de hacer fotos ahora crear una una imagen en la que haya un valor estético en la que haya una interpelación al espectador en la que el creador ponga algo de sí eso siempre va a exigir digamos siempre va a exigir un trabajo de lado y lado siempre va a exigir ¿Es la idea del avance de la tecnología? cuando uno ve una pantalla lo llamamos aquí en el video cuando uno ve una pantalla de estas de 4K pues uno está viendo pasión o no pues como hasta donde va a llegar eso no han dicho pues que la hace la no va a esperar una máquina digital y a lo mejor pues la seguridad va a ser muy difícil llegar a ese grado de representatividad que tiene pero frente a la percepción que hay un asunto ahí que a mí ya se me complica mucho y es hasta donde veo yo y hasta donde ve la cámara incluso es como lo que pasa con la plástica en la por ejemplo entes el pintor que hay un cuadro lindo ahí en la colección de aquí en el que realista es el realista que hay como una una imagen al interior de un curso en Nueva York pues se ve cada brillo y nos dicen cuantas mirajas de cada un poco a la manera de Hovni cuando dice que hay tantas pinceladas en un cuadro como veces el pintor revisó lo que quería pintar los detalles de esa infinidad de la realidad de la construcción minuciosa que logra una cámara de esas con capacidades de tener poco en el primer plano de la energía de la energía de la energía de la energía que estuvieron las litio por ejemplo si a mi pues me fascina todo eso esos aparatos y lo que son capaces de hacer por ejemplo esa cámara que te toma toda la serie de claros y luego escoges el enfoque que la venía con una con una publicidad que era como un video de un gusano en una rama y a cual venía un avión muy grande y estaba enfocado en la unión y en el gusano no vemos así o sea un poco la idea de que vemos no vemos como queremos creer si a mi puede meter la cuchara si, si claro no entiendo mucho pero es que me parece que el fotógrafo no solamente es el equipo que gusta pero yo creo que el fotógrafo viene desde la raíz de una de la humanidad o sea el man que pintó allá en las cavernas de la familia el man que decidió coger un ladri y hacer ahí la radio y pintar lo que estaba bien y que lo emocionó ese man es el fotógrafo es independiente si es con un celular o con la cámara la anestesia o la tecnología nos permite ver cosas que los ojos no ven y la gente y toda la cosa técnica yo creo que es la relación de ese ser humano con la realidad porque uno hace fotos o por lo menos así ha sido como en la búsqueda mía con tres cosas con el tiempo pues con la luz obviamente es eso porque es fotografía con el tiempo porque uno escoge ese fragmento la realidad que pedacito va a coleccionar entonces es una cosa de pedacito y los afecto y con esa cuando se publica uno tiene la belleza porque si vos esa imagen que estás tratando de capturar no te conmueve pues no significa nada pues que gracias toma la foto es eso de olvidar y de tratar de desaparecer esa cantidad de imágenes tan abrumadoras a mí me parece que la que tome una cámara y que tenga muchas posibilidades es democratizar la fotografía hay como como varias enfoques ahí y a mí me ha impresionado siempre uno de los de los referentes que mencioné que es Walter Benjamin pues como que no he podido pasar de un ensayo muy famoso que es el origen de la obra de arte en la época de la reproducción técnica en ese ensayo él dice varias cosas muy interesantes a propósito de ese problema una es que él dice el sistema perceptivo se transforma históricamente es decir que no es lo mismo la forma de la percepción dice él de quienes estaban de los monjes contemplando una escena digamos en bajo relieve en una catedral del siglo 14 a la manera como nosotros pues alguien contempla un cuadro pues de un expresionista a finales del siglo 19 y que es todavía muy distinta a la forma como empezamos nosotros a mirar después de la invención de la cámara fotográfica y del cine él dice el sistema perceptivo humano se transforma históricamente es decir no es que tengamos los mismos ojos desde el siglo 12 hasta el siglo 20 porque la genética no ha podido comprobar que no ha habido ninguna transformación en el nervio óptico perdón me estoy metiendo en un tema no sé pero eso es puede que el nervio óptico no se haya modificado un ápice digamos en su estructura molecular y genética pero la manera como históricamente la percepción se ha ido transformando si puede ser pensada eso es una de las cosas que dice Benjamin que a mí me parece clave es decir en la pregunta tuya yo digo el sistema perceptivo está todo el tiempo respondiendo a la demanda que le está proponiendo el mundo y él decía el propósito de la obra de arte es crear una demanda para la cual todavía no le ha llegado la hora de su satisfacción y lo decía a propósito del Dada dice el Dada le crea una demanda al espectador porque lo pone por ejemplo un cuadro en el que aparece pegado un tiquete de metro después de que veníamos viendo obras bien sublimes le pone una demanda digamos estética dice él que sólo va a satisfacer el cine cuando con el efecto de choque de las 24 30 29 fotogramas por segundo obliga al sistema perceptivo a estar enfrentando ese efecto de choque una y otra vez entonces el sistema yo pues continuaría como la idea de Benjamin y diría el sistema perceptivo se le están planteando desafíos a los que va a responder que eso es un problema histórico y no un problema biológico y otra cosa que dice él en ese ensayo es que así como Freud descubrió el inconsciente pulsional la cámara nos permite la cámara fotográfica nos permite descubrir el inconsciente óptico y cuál es el inconsciente el inconsciente óptico él dice el hecho de que por ejemplo mediante los acercamientos el zoom o la fotografía la macro fotografía no usa esos términos porque no disponía de ellos en ese momento pero que a través de digamos los distintos artificios de la cámara sea posible descubrir lo que pasaba por inconsciente en una imagen vista digamos a simple vista así como la pulsión pasa desapercibida en la vida corriente a menos que vos tengas un lapsus yo tengo un olvido como el de ahora que se me borraron los artistas colombianos entonces ahí aparece el inconsciente pulsional y si hay alguien para registrar eso pues magnífico lo va digamos va a poder captar yo creo que del mismo modo pues podría extrapolar un poco la cosa y decir los dispositivos actuales digamos proporcionan una captación del inconsciente óptico digamos a una escala que no que no conocía Benjamin no sé si el psicoanálisis haya avanzado tanto con el inconsciente pulsional sí pero de toda manera a nivel técnico por lo menos en función de la fotografía digital este fenómeno de la percepción es todavía muy crítico porque hay unos píxeles que es el que tiene la cámara los píxeles de la cámara no se corresponden siempre con el píxel de la pantalla y luego con el píxel que se imprime a mí llamaba la atención la experiencia tuya en esta escuela de fotografía en Nueva York que tiene las últimas tecnologías en impresión por ejemplo porque te gastabas seis horas imprimiendo una fórmula y lo que podías hacer y transformar esa foto ya solo a nivel de la impresora eso es claro y el problema ahora el problema técnico súper complicado que seguramente pues Paulina conoce mejor es la equivalencia entre sistemas cómo se mantiene la coherencia entre el sistema del sensor fotográfico el de la pantalla y el de la impresora entonces hay una serie de sistemas de correspondencias de espacios de colores hay unas codificaciones que establecen equivalencias para intentar solucionar ese problema que es un problema pues muy difícil que uno ve la foto muy bonita y cuando la imprime es otra cosa no vale nada pero digamos que ese problema técnicamente está relativamente resuelto si uno tiene un control un control de colores como 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 bien bien hecho pero bueno si las escalas han cambiado mucho no yo lo último explicamos que es grafología les explico bueno pues estamos haciendo como un espacio en el que vamos a conversar con ilustradores historiopistas y fotógrafos como de su trabajo pues queremos como entrar más allá de porque nosotros somos una plataforma de artes gráficas entonces queremos como estar más cerca de los principales representantes que son ellos los fotógrafos los ilustradores los artistas bueno un aplauso a la página la página para que la para que vean el video bueno no puedes meterte a cualquiera de los pero de pronto internet está acá y lo da a intentar si internet está acá y el video si es muy difícil que lo coja pues está igual es gdbls.org tratate alguna de las tablitas de ahí a Urbano o a calle tratada en cualquiera en gente calle urbano tratada pero bueno gdbls.org si o no para que curiosen disculpa la pascada bueno como siempre para cerrar entonces invitarlos ahora ya necesito mi página invitarlos la próxima semana intensivo porque quiero son tres días el martes estamos en Victoria Regia que es la casa este año voy a estar yo conversando pues yo no yo y todos los que estemos ahí vamos a conversar de Galileo Galilei es una curiosidad que tengo ahí algo que me pasó en la charla la última que di el miércoles nos vamos para el Vigado al taller de Unity con López Gráfico que es un ilustrador de Bogotá Diego López con creatividad y nuevas narrativas y el jueves volvemos a Victoria Regia como avisó Franco y como hablan los objetos una visión del diseño desde la retórica bueno eso es lo que hay la próxima semana tres cositas más una si a alguien no le llegó el tarrito el aporte voluntario pues lo dejamos allí en la mesa para el que quiera aportar dos en la Pascasia hoy hay concierto hay dos bandas Soul AM es beatmaker con pistas del hip hop y mucho jazz y hombre memoria que es una agrupación de rock and young y como les dije al principio yo no tengo calcas pero aprovechando que pase por Victoria Regia a recorrerlo de hoy porque quiero me robé unas invitaciones para para un eso es como lo de Corona una fiesta de Corona que hay mañana ¿para qué? Corona Sonset Corona Sonset que hay mañana entonces si alguien quiere entrar gratis a Corona Sonset hay diez invitaciones entonces también se pueden hacer el sábado el sábado perdón no es que yo no sé no va a ser que se pesa igual ahí hay diez hay diez para el que para el que quiera para el Corona Sonset voy a hacer un examen es que yo soy profesor que responda que gana de Valguardo bueno otro aplauso para Germán y para el baile y muchas gracias